Hoy podríamos realizarla, pero estamos pensando, está tentativamente para mañana. Eso te iba a preguntar, fíjate, que no está seguro si se va a hacer hoy la Crew Battle o el día de mañana, pero bueno. Comenzamos ahorita en Kalos, el primer game de este set, Soto contra Juanca. Yo creo que no pudimos ver el historial, ¿verdad? No sé si lo pusieron en el stream para poder ver cómo les ha ido anteriormente. Pero no tenemos a Bayo, tenemos a Min Min ahorita contra Mario. Uy, Min Min. Bueno, Juanca, este es un nuevo jugador que yo le conozco, realmente nunca lo había visto jugar con Min Min. Es más que todo Bayonetta, es Zelda. Sí, online creo que la ha tirado en Friendly o cosas por el estilo. Recuerdo haber visto un que otro top 8 de Juanca en Zayback, en el que los poster pusieron que usaba Min Min. Me parece interesante en este macho en particular que Juanca decidiera tirarlo con Min Min. Recuerdo, estoy bastante seguro que Soto en los tiempos del COVID que estuvimos online, jugamos unas 10.000 veces contra la Min Min de Ant Go. Entonces, esperaría que Soto tenga una idea de lo que hace el macho, ya que en sus tiempos, de su tag oscuro el catracho, jugamos cualquier cantidad de veces. Eso no se dice. Eso no se dice. Y, ¿qué opiniones tienen ustedes? ¿Cómo así? ¿Es más ataque a Dios es top? ¿Qué opiniones tienen ustedes acerca de Min Min? ¿Qué piensan este jugador? Yo pienso que antes de haber sido nerfeada, Min Min tenía completamente el potencial de ser un personaje top tier, y probablemente lo era, pero ya después de los nerfs creo que se queda todavía en una categoría tipo low-high tier, pienso quizás, como un top 20, top 25 del juego, pero sigue siendo un personaje muy bueno a pesar de los nerfs, pero definitivamente le afectaron bastante, le reducieron el knockout. Uy, esa recuperación siempre ha sido un problema. Sí, un top early. Creo que ese es el motivo por el cual no se ha podido determinar a Min Min como una jugadora high tier por ese tipo de recuperación. Porque lo que yo pienso de Min Min es que es un buen personaje para mantener el spacing, ¿verdad? Te mantienen lejos, pero si vos estás jugando contra alguien que sabe esquivarse los ataques, sabe cómo funcionan los tilts y el juego de los dos brazos, ya estás en desventaja, encima de que tiene un mal recovery. O sea, bien fácil de limpiarlo con el nerf de Link, por ejemplo, lo haces súper fácil. Ahí vimos también el flot de Mario. Ajá. El efecto que tuvo en hacerle el delaying para que se recuperara el stage. Sí, exactamente. Mira, mira, ahí una vez más el flot. De nuevo el flot de Mario, sacándola de spacing. No, no, buen DI por Soto. Soto hizo DI del infierno ahí, pero igual se fue. Sí, porque este backthrow es fuerte. Sí, es un buen backthrow, pero creo que fue una buena pick de parte de Soto haber elegido Carlos. Le está ayudando bastante. Bueno, es una ventaja muy contundente que lleva de dos stocks. Y pues ya está en Q% ahorita Juanca. No sé si te fijaste, pero Soto haciendo un buen delay de ese upper para que le pegue la parte de atrás de los pies para poder conectarlo con el backer. Buenísima conversión de parte de Soto. También podemos ver que Juanca está haciendo un montón de downers que no han sido muy safe. Soto se las está castigando la mayor parte del tiempo. No es una muy buena opción, la verdad. Peor ahorita en Disadvantage. Y bueno, ahí está. Buen confirm. Buena. Con un dash attack. Sencillo. ¿Es confirm eso? Bueno, güey. ¿Es confirm eso? ¿Es confirm eso? Ah, con down smash. Yo creo que es confirm, honestamente. Sí, fíjate que puede ser, porque se vio bien cerca. Yo lo vi bien seguro cuando lo empezó. No sé si confirm, confirm, pero se podría ser, se vio bien cerca. No sé, puede no ser confirm, pero son de esas jugadas que realmente tienen como un 80%. O sea, tenés que tirarlas porque, exactamente. Tiene buenas probabilidades de pegar. No sé si es el smash attack más rápido que tiene Mario o es el love smash. Vamos a buscar bien esa información por cualquier cosa. Vimos que Soto, tranquilo, solvente contra el macho, no hubo sorpresa. Nuestro amigo Juanca dijo, oh, oh, no funciona, nos vamos con celda. Bueno, vemos que hay una celda en la batalla ahorita. Vamos a ver qué tal le va. Sabemos de que Soto, celda es una de las jugadoras, los cuales se siente cómodo porque el chino la utiliza. Exacto. Pensaría yo que el macho del chino ha servido. Eso exactamente. Pensaría yo que. La pregunta esa era una celda apatía. A ustedes recuerdan en los principios de Smash Ultimate que dieron, no, boludo. Captain Falcon, pues, conoce a la macho por chino, dijeron. Claro. Y aquí otra vez, conoce a la macho por chino. ¿Será que chino es mal Sparring Partner? Pues hasta el momento parece que le está sirviendo. Le hizo bastante daño, 101%. Pero recuerden que Soto tiene su sit-ups y tiene obviamente ese fair y el backer de que cuando pega el sweet spot, pues mata bastante. No solo eso, otro tema aquí importante es el stage pick de parte de Juanca, porque podemos ver que agarró Smashville. Smashville es un muy buen stage para Zelda, porque el soldado cubre todo, básicamente. Literalmente, solamente estás a salvo en la plataforma. No, y el maestro pega en la plataforma. Hay una parte del arco que te golpea, ¿ves? Hay una parte del arco que te golpea aún en la plataforma. Entonces, el maestro te da un stress control salvaje en Smashville. Definitivamente. Estamos viendo lo que sí, mira Chrome así como... Sí, realmente vemos como el guardián con la guarizama le ha quitado la primera stock a Soto. Afiló el machete. Afiló esa espada, pero Soto logra quitarla. Afiló los burros Soto ahí. Afiló los burros. Eso fuerza a Soto a tener que jugar alrededor del guardián. Uy, ¿qué pasó ahí? Esperaba un poco y esta vez un poco más fuerte. Tres pomos en 20, un poco... No sé. Algo que nos hace muy seguido, la verdad, Soto. Soto tiene que buscar no quedar en disadvantage, porque una vez empieza a cagar el maestro, ya lo condiciona horrible a jugar alrededor de él. Realmente que el guachi anda... Uy, no hay salto. Está funcionando bastante este guachi en la macho. Vemos como le condiciona a Soto los rolls, los doches. Y el buscar saltar para arriba. Correcto, buscar saltar para regresar al stage y castigar la opción que queda. Ahí vemos, otra vez castigado. Cuidado con el Deansfire, otra vez el maestro. Sí, es que ese guardián definitivamente hace la macho demasiado fea en este stage. Y peor que el stage es chiquito, o sea, literal, por casi todo. Buena intención de Soto. Falló. Buena, queriendo hacer el poni. Buena de banca, manteniendo sus herramientas, verdad. No desesperándose aún con el cape. Pero bueno, el hecho de la situation. Oh, qué buena. No hay de esperar, no lo castiga. Buena, Soto. En este caso, el techo alto de Smashville jugó a favor de él. Bueno, WeRoss, algo que estoy notando es que también Soto no está utilizando cape. Recuerden que la capa, obviamente, le puede devolver el maestro. Uy, queriendo hacerle la que le hizo a Koki, como así. Bueno, mal herido, disculpen. Buena por parte de Juanca. Un dato bien importante de Juanca, que me lo acaba de recordar cachubrecada. Bueno, aquí John Paul. Y es que, si ustedes recuerdan, en el primer Major que tuvimos la visita de Guatemala, El Salvador, vino Koki y se enfrentó contra Juanca. Koki era el favorito porque era el subcampeón de Guatemala. A top 1, top 2 de Guatemala. Y, pues, Juanca logró mandarlo a Luzers. Pero para luego, para iniciar después de que el maestro ataca. Sí, así es como tiene que jugarlo. Y vemos que está jugando bastante paciente Soto. Buenísima. Buenísima. Bueno, quiero agradecer a Chino por su entrenamiento arduo con Zelda, porque me ayudó. Así que gracias, Chino. Vaya, como así es, Chino fue insumible para el chino que está detrás de las cámaras ahí rigiendo por Luzers. Y no era una celda apatía. Saludos al chino.